Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy te contaremos el significado del nombre Daniela, su origen y personalidad. Daniela es una chica responsable, amable y que está dispuesta a cumplir sus objetivos y metas de vida a como de lugar. Su significado es protegida por la justicia de Dios. Origen del nombre Daniela. El origen del nombre Daniela se remonta a la época de los hebreos, proviene de la raíz Dan cuyo significado posee una connotación de carácter religioso. Asimismo, se sabe que el nombre Daniela es la variante en femenino de Daniel. Este tipo de modificaciones se efectuaron con el paso del tiempo y con la llegada de nuevas civilizaciones. Características del nombre Daniela. Responsable, amable, paciente, segura, alegre, santoral del nombre Daniela. El día santo de Daniela es el siguiente. 21 de julio, San Daniela. Resumen rápido y corto del nombre Daniela. Género, femenino. Número de sílabas, tres. Significado simple, justa. Diminutivos y variaciones del nombre Daniela en español. Algunos de los diminutivos más populares del nombre Daniela son Dani, Dan, Danielita. Personalidad de Daniela. Daniela es una chica alegre, tranquila y que se caracteriza por ser muy responsable en el trabajo y en las ocupaciones de la vida cotidiana. Sabe tomar las mejores decisiones que la conducirán hacia el éxito, por lo que es bastante determinada. Asimismo, es capaz de discernir entre lo que no le conviene. Por otra parte, Daniela es una chica muy lista e inteligente. No le gusta que la manipulen ni que se enteren de los detalles personales de su vida. Así pues, su personalidad es reservada, pero no teme mostrar sus emociones y sentimientos más profundos ante sus seres queridos. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte, comentar y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.